Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula Poniente, hoy capítulo 8x03. Estamos esperando algo épico, ha sido muy, 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 muy épico, pero hoy tenemos una opinión un poco diferente cada uno, ¿no? Sí. Hoy nos vamos a pegar un poquito y avisamos. Este recap contiene muchísimos spoilers. Muchos. No lo veas, si no quieres verlo. Y como os había prometido, el capítulo de hoy ha sido todo batalla. Íntegramente no ha habido un momento para descansar. Para nada. No respiro. Desde el principio hay un plano muy largo en el que se ve eso como la inquietud de Sam, como Tyrion está un poco frustrado por no poder aportar nada a la batalla. Y ya empieza el jaleo. Todo con un ritmo muy tranquilo, yo creo, al principio. Se toma en su tiempo. Sí, sí, me gusta. Está muy bien narrado porque nos ponen ahí a todo el ejército en fila, todo el mundo preparado para esta gran batalla y delante solo se ve la oscuridad y es como que están ahí esperando, esperando. No viene nadie y de repente aparece Melisandre. Que dices, madre mía, ¿qué hace Melisandre ahora aquí? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? ¿Y cómo se ha metido por ahí? Ha vuelto y ha jugado un papel importante dentro de esta gran guerra y esto me ha gustado. Que al menos el personaje cierre un poquito ciclo. Que prende las armas de los Dothraki y más adelante otro papel que juega. Y me ha gustado mucho que se cierre el personaje de este modo. Sí, como dices, la batalla empieza con esa llegada de Melisandre y los Dothraki se meten directamente porque la batalla tiene que empezar de alguna forma y no quieren esperar. Y ahí empieza como este rollo de la noche, de la influencia que tiene la oscuridad. Se juega mucho ya desde el principio con eso, como que se van apagando las luces. Y ahí ya como que se coloca cada uno en su sitio. Ves los bloques de los Dothraki, de los Inmaculados, y ves a Jon y Daenerys ahí en un risco alejado que se ve todo. Y ahí ya te planta todas las bases, que ellos van a ser los que busquen al Rey de la Noche. Luego ya veremos que muchos no han aportado, pero bueno. Y lo que hace cada uno dentro del campo de batalla. Y lo que más me ha sorprendido a mí personalmente es lo poco que han tardado en meterse en Invernalia. Porque yo pensaba que iba a ser como un recurso de última hora, pero desde el segundo número uno se deja claro que son muchísimos más los espectros que lo que son ellos. Hombre, es cierto que desde el punto de vista de producción era mucho más fácil meterse dentro de Invernalia que hacerlo todo en el exterior, era más fácil reducirlo. De hecho ha sido muy complicado visionar este capítulo para el espectador en streaming, un capítulo completamente oscuro, en penumbra todo el rato, con esa compresión de imagen que había veces que veías más al píxel que al caminante. Sí, es el tipo de... Eso que lo veíamos legalmente. El tipo de capítulo de contenido que te hace querer comprar una televisión OLED de 55 pulgadas para ponerla en el salón... Claro, y una conexión brutal en casa, en internet, porque también las plataformas adaptan un poquito... Sí, 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 que el streaming depende de la velocidad que tengas de transmisión. Pero, a ver, al final te acostumbras un poco, se acostumbra el ojo, ¿no? Es como cuando estás de noche y empiezas a verlo como mejor. Pero sí que hay momentos que quedan un poco difusos, que a lo mejor pasan muy rápido, como la batalla esta entre los dragones, que eso nos había prometido. Y eso hace como que el papel que decíamos antes de Jon y Danidis, que quede un poco... que se reduzca, que se rebaje. Y también el del propio Rey de la Noche. Son los tres personajes, yo creo, más decepcionantes del capítulo porque realmente no aportan todo lo que deberían aportar. Es cierto, a mí me ha desilusionado un poquito el papel que han jugado Jon y Danidis porque yo esperaba que sí, durante todo el capítulo han estado pues como detrás del Rey de la Noche, luchando entre ellos, intentando sobrevivir a esta ventisca que les ha puesto el Rey de la Noche. Pero yo esperaba que al final iba a haber un giro y iban a tener algún tipo de papel en todo esto. Pero al final, si los eliminas del capítulo, tampoco cambia tantísimo. Y aquí está yo creo que el problema, o el principal problema que tengo yo con el capítulo que es cómo se... a ver, es el caos de la batalla. Ya lo vimos un poco en la batalla de los bastardos que a pesar de ser en un espacio hay muchas tramas dentro de la propia batalla pues aquí hay, se duplican, se triplican y vamos, muchísimo más. Está la cripta, está el interior de Invernalia, están Jon y Danidis, están Bran con Fion. Hay tantas tramas que al final muchas se quedan ahí lejos. Y para empezar, no hay tantas muertes importantes como nosotros pensábamos que podía haber. Nosotros y todo el mundo. O sea que no es una expectativa que era razonable tener. A ver, es cierto que por lógica, esto es un poco como un Vengadores Infinity War. Si tienes un número enorme de personajes, tienes X minutos de capítulo y lo divides, pues te sale a lo que te sale por personaje. Es cierto que hay personajes como Brienne, como Jaime, no sé, muchos otros. Sí, Podrick. Podrick, que han aparecido, vamos, han hecho acto de presencia, les hemos visto ahí un par de veces luchar, pero no han tenido ningún tipo de protagonismo en el capítulo, por ejemplo. Sí, o Tormund, por ejemplo, que veíamos el capítulo anterior, que se juntaban todos para celebrar un poco antes de la batalla y son personajes a los que ni siquiera hemos visto luchar, sobre todo a Tormund o a Gendry, por ejemplo, no les hemos visto luchar. De hecho, hay muchos que ni siquiera sabemos realmente si están vivos o no. Imaginamos que si no les hemos visto morir es que están vivos, pero que han pasado inadvertidos. Sí, totalmente. Aparte de la queja, yo creo que razonable, de que no haya muerto ningún personaje realmente haber protagonistas de verdad, que habrá gente a la que le dé mucha pena a la gente que ha muerto, que ahora hablaremos de ello. Yo he llorado con algunos de los que han muerto, pero es cierto que no eran los más protagonistas. Pero eso como que me ha faltado un poquito de ver más sangre, de verdad, vamos, de sentir de verdad el fragor de la batalla y no estar sintiendo que esto es un capítulo de transición para la batalla de verdad. Claro. Yo había pensado siempre que esto era una batalla grande, que luego habrá otra seguramente, pero no debería ser de la escala de esta. ¿Y por qué en la otra batalla tiene que ser mucho más definitoria que esta, que me la han vendido como la más grande de la historia? Que lo es, vamos, que a lo mejor es el capítulo más ambicioso de la historia de la televisión. Pero me ha faltado algo ahí. Es cierto que a lo mejor el problema es que este capítulo debería haber sido el penúltimo de la serie y no un capítulo a mitad de temporada, porque si llevas desde el primer capítulo de Juego de Tronos, que empieza directamente con los caminantes ya que están ahí, y que vienen, y esta gran guerra se resuelve de una forma tan rápida en una guerra que dura una hora y 17 minutos, porque nos han engañado y dura... Hemos sido engañados otra vez. Por la tercera vez. Dura un poquito menos de lo previsto. Es como que no ha sido tan importante esta guerra, ¿no? Y es como que si muchos personajes potentes no han muerto aquí, luego van a morir en una guerra con vivos, que es como más fácil. A ver, al final mucha gente dirá que sí han muerto mucha gente en la batalla, habrán muerto miles de personas, pero en una serie como esta se mide el drama por la cantidad de protagonistas que mueren. O sea, no es un argumento el hecho de que haya muerto mucha gente en la guerra, porque hay no sé cuántos protagonistas hay ahora mismo dentro de Inversalía 20, y a lo mejor han muerto tres o cuatro. Vamos a hacer nuestro In Memoriam hoy por todos los fallecidos son el 8x03 de Juego de Tronos. Si no quieres saber quiénes son, por favor, quítale el sonido o quítale el vídeo. Empezamos, pues el primero ha sido Ed. ¿Quién pensaría que iba a morir Sam? Pero bueno, Sam yo creo que se le tiene mucho más cariño, se hubiera muerto... Se lo reservan para más adelante. Sí, sí. Bueno, yo no creo que muera Sam, pero si se muere Sam es un drama, vamos, de poner el luto en tu oponente. Y muere, pues eso, el primero como muy... Te pega muy de repente, porque todavía no ha empezado realmente la batalla como tal, como que te llega muy de sopetón, pero eso, bueno, es él. Que al final tampoco tenía tanta importancia, pero sí que hay muertes muy impactantes, muy bien elaboradas. A mí la que más me ha tocado es la de la pequeña Lady Mormont, que sí, es cierto, es un personaje más o menos secundario, pero le tenemos mucho cariño al personaje y verla morir así, estrujada por el gigante y encima con ese giro en el que en el último momento mata al gigante y muere de una manera heroica, ha sido muy bonito y a mí ahí las lagrimitas me han caído. Ha sido un poco Oberyn, ¿no? Cuando un personaje que a lo mejor sale muy poquito en la serie, pero que le has cogido tanto, tanto cariño que... Hombre, a ella le teníamos más cariño, ¿no? Que a Oberyn, creo que ha habido. Sí, pero a ver, que esta chica en un segundo ya te había ganado. Sabes que era que en una escena ya te tenía... Y en esta ha sido... También ha sido, si lo piensas ahora, como un anticipo de lo que iba a ser el final. Sí. La chica que llega ahí clava de repente. Ha sido parecido, sí. Y esa muerte sí que me ha gustado mucho. Y también, bueno, me ha gustado. Suena un poco tétrico, pero... No, no, no nos gusta que no fuera nadie, argumentalmente. Sí. Y aparte, al nivel de esa, un poquito más, yo creo que la muerte más importante del capítulo es la de Lea y Llora, que ya va aquí desde el primer capítulo. Pero bueno, yo creo que, como os he dicho, que ha muerto como a él le gustaría morir, protegiendo a Daenerys. Y es una muerte muy, muy, muy dramática. Vamos, no sé, es muy raro que veamos a Daenerys llorando. A lo mejor la hemos visto muy, muy mal cuando murió Khal Drogo y algún momento así, pero es muy, muy raro. Hombre, hay que decir que en este capítulo hemos visto una Daenerys mucho más humanizada. Hemos dejado atrás esa imagen de que solo me importa el trono y tal. Y la hemos visto interesada por la vida absolutamente de todo el mundo y sufriendo durante todo el capítulo. Y bajar al campo de batalla, coger la espada. Y ahí, mi papa. El momento del dragón cuando aparecía, ese momento de Guerra Mundial Z, cuando estaban todos los espectros subiendo. Ese me ha parecido el mejor momento del capítulo. Sí. Lo pasó fatal, eh. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y Yora ya, a ver, Yora ya había esquivado la bala muchas veces. Ya estuvo a punto de morir un par de veces importantes. Y este es como su cierre, yo creo que ideal. Y antes de llegar a la otra muerte, yo creo muy, muy, muy dramática, también ha muerto Beric y Dondarrion cuando estaban en esa trama secundaria, que seguramente es la más importante del capítulo que da de Arya, con el perro. Mientras el perro estaba con su trauma, que ya le vimos en Aguas Negras, que ya empieza a ser un poquito cansino, cuando llegue a la montaña, no sé yo si el suscripto le... No sé si no vale la pena la espera esta por ver esta lucha entre los dos hermanos. No sé si a día de hoy a alguien le interesa mucho. Sí, pesado. Y eso, Beric muere en una posición ahí como un poco de Jesucristo crucificado por los espectros. Me hubiera gustado más que muriera en esa posición y que luego no se arrastrara otra vez hacia la sala y todo eso. Eso me parece que sobra. Ya, demasiado. Pero sí como que le da una muerte también épica a un personaje que realmente también has visto poco. Tampoco se ha ganado tanto el cariño de la gente. Pero sí que aquí cumple con ese cometido de por qué había resucitado tantas veces. Pues para salvar a Arya. Y aquí lo cierro. Porque Arya tenía un papel fundamental en todo esto que ahora comentaremos. Pero vamos a hablar antes del otro muerto importante, que ya lo pronosticamos la semana pasada aquí en Fórmula Poniente. Estaba cantadísimo que... Ya está él, así que llegaba a Invernalia para morir. Fion, Greyjoy, estaba claro que si iba a estar protegiendo a Bran y que era lo que buscaba el Rey de la Noche, pues bien no iba a acabar la cosa. No, igual me gusta cómo ha terminado, un poco ahora desesperada, pero más que cómo ha muerto, la frase que le ha dicho Bran antes de morir, que yo creo que es la única frase con algo de sentimiento que ha dicho Bran en toda la temporada, desde hace mucho tiempo, esto de que Fion eres una buena persona, porque era lo que necesitaba él, ya tiene el reconocimiento como de su familia, de verdad, y de su familia postiza con la que de verdad se... Y ya puede morir. Y ahí ya ha muerto como era inevitable, vamos. Y ha conseguido como rascar esos segunditos de vida de Bran que han servido para el momento más importante del capítulo. Vamos a hablar de ese momento más importante del capítulo, spoilers, y es que todo el capítulo Bran ha estado ahí esperando sin hacer demasiadas cosas. O darse el paseíto de turno con los cuervos. Pero tampoco para nada, porque tampoco ha informado a nadie sobre lo que estaba viendo o no, era más que nada por pasear y ya está. Y entonces ha llegado por fin el Rey de la Noche, se han mirado cara a cara. Yo pensaba que se iba a producir esta teoría de... Sí que se iban a intercambiar, ¿no? Claro, esta teoría de que se supone que Bran era el Rey de la Noche y todo esto, pues yo digo, no sé, lo mismo de repente Bran posee al Rey de la Noche y en ese momento aprovechan para matarle o algo así. Pues no, Bran solo ha funcionado como cebo, simplemente, y ha aparecido Arya y ¡clac! Con la daga que le dio a su hermano ha sido ella la que ha acabado con el Rey de la Noche. La daga con la que intentaron matar a Bran en la primera temporada, o sea que tiene ahí su giro final también, hasta las armas dentro de la serie, de acero valirio, y ese momento en el que se le cae la daga y la clava con la otra mano, me parece que está grabado de una forma... Yo pensaba que Arya moría en ese momento, y que iba a ser otra persona quien acabase con él. Y una curiosidad, y es que siempre se ha dicho que nadie puede matar al Rey de la Noche y ha sido precisamente nadie quien la ha matado. Así que cobra sentido todo este entrenamiento de tantas temporadas, que al final Arya siempre ha estado distanciada del resto de la serie, lo dice Maisie Williams, la actriz, que es la primera batalla en la que participa, y joder, mira todo lo que ha hecho, ¿eh? Y eso como que cobra razón todo lo que ha pasado, las penurias estas de ir con el dios de las caras y conseguir todo eso que ha conseguido el entrenamiento y poder aplicarlo a eso y ser la mayor heroína de guerra, que nos hacen pensar durante temporada, tras temporada, que Jon había vuelto a la vida porque tenía un cometido, que a lo mejor no era este, que es otro más... Igual es Reyna. Sí. O matar a otra amenaza más importante que Reyna. O matar a otra amenaza. O sea, a ver, es cierto que he comentado que no me ha gustado que Jon y Daenerys estuviesen ahí todo el rato para luego no hacer realmente nada, pero también es cierto que me ha gustado este giro de que fuese Arya, porque es un personaje al que no se le había dado ningún cierre especial a su historia y me parece como el broche de oro a Arya. Y creo que está bien, ¿no? Que están como repartidas todas las historias de los Stark. Yo creo que Sansa tendrá su papel más adelante. Bran, pues también, en cierto modo, a su medida, lo ha tenido. Y Jon lo tendrá más adelante. Y el otro momento que se había comentado mucho también por el tema de esconderse de las criptas, si era buena o mala idea, todos pensábamos que era mala idea, pero bueno, tampoco hay muchos más sitios donde esconderse. Y ha pasado lo que tenía que pasar. Pues se han levantado, estaban de parranda, y se han levantado de la cripta, que no sé hasta qué punto es tan fácil salir de una cripta cuando eres un saco de huesos. Y eres uno, no son muchos, presionando. Y esto que decíamos antes fuera de cámaras, de hasta qué punto me afecta a mí dramáticamente, que salga un cada un saco de huesos sin saber quién es. Es que si hubiese sido Rob, que no está ahí, pero bueno... Liana, ¿no? Liana está... Bueno, Liana, tampoco la hemos visto muchas veces, pero bueno... Pero si ves el busto de algo así, porque llevan capítulo tras capítulo, o sea, bueno, los dos primeros capítulos contando lo más importante delante del busto de la persona que más te representa. A lo mejor habría sido desprestigiar a ese personaje cuando lo has conocido y cosas así, pero a mí no me ha afectado tanto y me parece que queda un poco irreal ese tema de que salgan y que apenas muera nadie. El más potente hubiese sido Ned Stark, pero era imposible, ¿no? Una cabecita moviéndose igual hubiese quedado demasiado ridículo. A lo mejor para el funeral le cosieron la cabeza y salía ahí como un poco como en Harry Potter, casi decapitado, por ser casi decapitado. A ver, es cierto que puede no tener mucho sentido, que no ha aportado demasiado el hecho de que sean Sparks que están ahí abajo, los que reviven, pero sí que ha creado mucha tensión, en plan, va a morir todo el mundo aquí en la cripta, que al final no ha muerto nadie importante. Sí, al final ha sido un poco meter eso que dices tú, la tensión, el terror que había arriba, para que no pareciera que abajo era eso, un campamento de verano, y que estaban ahí esperando a ver qué pasaba arriba. Que me parece bien eso, vamos. Y me ha gustado también cómo se ha plantado ahí la semilla, no sé, yo creo que tú no piensas lo mismo, pero cómo se habla mucho de que Tyrion puede traicionar a Daenerys, y a lo mejor tiene que ver Sansa con eso, y no tiene que ver tanto Cersei como os he estado comentando. Yo creo que si surge ahí la conexión que hemos visto aquí, crece entre Tyrion y Sansa, que hemos visto ese momento desde el principio, en la cripta que decía Missandei, que estáis aquí mucho rajando de Daenerys, pero la que está arriba luchando y la que va a defender esto es Daenerys, y Tyrion y Sansa se han quedado calladitos, pero luego cuando estamos juntos detrás de la cripta, se nota ahí una complicidad como de, no sé si es algo nostalgia por lo que no pudo ser, y los dos se dan cuenta de que, no creo que sea la pareja perfecta. No, yo creo que como pareja no van a acabar, me parece. Pero que a lo mejor tiene una complicidad ahí que no conocíamos, y Daenerys pone mucho en duda siempre el papel de Tyrion, aunque le reconozca a veces su valor, pero no sé, a lo mejor Sansa le puede dar un reconocimiento que la otra no le da. Puede ser, no te digo que no, porque todo puede pasar. Como decía antes, en mi caso, a lo mejor lo estoy procesando todavía, mientras venía... Claro, tenéis que tener en cuenta que nosotros vemos el capítulo, a las seis de la mañana, venimos directamente, y lo soltamos todos sin que nos dé tiempo a la... Hablamos entre nosotros, y no sé, es como un cúmulo de emociones, que sí que me... Yo todavía por dentro estoy procesando todo, seguramente lo vea luego otra vez cuando llegue a casa, igual que he visto a la batalla de los bastardos ya cuatro veces así, porque son cosas que tienes que ver muchas veces, pero en la primera toma de contacto, no sé, hay cosas que me fallan, entiendo por qué me fallan, porque es eso, que la escala es tan grande, que es muy complicado satisfacer todo lo que te gustaría que pasara, pero no sé, creo que me habían prometido aún más de lo que ha sido, que seguramente me lo van a dar más adelante, porque es el tercer capítulo, no es el sexto, y a lo mejor es error mío, querer tanto antes del tiempo, pero no sé, creo que... Yo pensaba que iba a morir mal gente, que va a ser un poquito más dramático, es cierto que al capítulo yo le veo algunos peros, es cierto, pero se los perdono, y a mí sí que me parece uno de los mejores capítulos de la historia de Juego de Tronos, es algo que nos llevan cebando prácticamente desde el primer capítulo de la serie, y solo llegar a ese momento ya la emoción te desborda, es cierto que a ciertos personajes no se le ha dado demasiado protagonismo, pero también lo veo comprensible, porque en una hora y 17 minutos, dividido por todos los personajes, o te centras en alguno, o realmente no estás contando nada de nadie, es cierto que a lo mejor Daenerys, Jon y Bran no me ha gustado demasiado el papel que han jugado, pero en general ha sido un capítulo que me ha tenido en tensión desde el primer minuto, ya solamente cuando estaban simplemente esperando, ya ahí la tensión, te querías morir, cuando los caminantes se suben en el dragón de Daenerys, te querían morir también, y había el momento en que el Rey de la Noche hace así, se levantan todos y el pobre Jon se queda ahí en medio, no sé, ha sido como momentos en los que me generaba ansiedad real, y yo me estaba moviendo por el sofá, me iba sentando, he empezado tumbado con una manta, y he acabado así, ¡ay! ¡Me van a atacar a mí! A mí me ha parecido un capítulo bastante chulo, con algún pero, pero bueno, ¿quién no tiene peros en la vida? Bueno, y de ahora en adelante, ¿qué? Porque es lo que hablábamos siempre en los capítulos, ¿ahora qué pasa? Porque ya conocíamos, pasaba lo que pasaba en la batalla, en los siguientes Cersei y Desembarco del Rey, en la promo del siguiente capítulo, ya se nos habla de esa última guerra, no sé si va a ser el nombre oficial, me parece un poco, no creo que sea la última de la vida, pero sí que, ya va para el otro frente, aquí, para adelante, no sabemos cuánta gente ha sobrevivido, cómo han quedado, cómo ha quedado el ejército de Meganerys y de Jon, cuál es el estado de Invernalia, se ve que Raegal no ha muerto, porque yo era, yo me he quedado muy rico ahí, que no sabía lo que había pasado, porque con el enfrentamiento de Rey de la Noche no ha salido luego, y sí que se ve que está muy dañado, pero bueno, sigue vivo, y hay que ver eso, a partir de ahora, van a ir directamente, va a tener algo de influencia, Yara y las Islas de la Noche. O entre medias al menos, que revele algo importante, yo en este pensaba que iba a hacer algo interesante, sobre el pasado de El Rey de la Noche, o algo por el estilo, algo que me diera un poquito de empatía, con que muriera El Rey de la Noche, porque al final ha sido el malo de toda la vida, que me da igual que se muera, y me ha faltado el toque este, de un poquito más de profundidad del personaje, que bueno, al final lo han construido como un villano de hielo, que tampoco te tiene que generar mayor interés que el que tiene, pero es que Bran tiene que hacer algo más, lo llevamos diciendo ya tres capítulos, y no se puede quedar quietecito todo el día, y o sea, que algo sabe, algo tiene que revelar. Hombre, yo creo que ahora va a ir a toda pastilla, porque nos quedan tres capítulos, y en tres capítulos se tiene que resolver todo, así que yo creo que van a pisar el acelerador, pero totalmente. Yo creo que el siguiente va a ser el tranquilito. ¿Tú crees que va a volver otra vez la calma, que parece la tempestad? Sí, hombre, yo creo que será menos calmado que el anterior, que el 8x02. Yo creo que este va a ser tranquilo, el siguiente va a ser otra vez... Apocalipsis. ...a plegarse, y el último ya ni idea. Yo creo que va a ser... Lo que surja. Sí, sí, sí. Es lo que me gusta de esta temporada, que no sabemos nada, que me hace mucha ilusión. Pues hasta aquí nuestro comentario de hoy, del capítulo 8x03 de Juego de Tronos. Ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal, podéis dejar todos vuestros comentarios, buenos, malos, ¿qué os ha parecido? ¿Hacia dónde va la serie? ¿Ha sido el mejor capítulo de la historia? ¿Ha sido el peor? ¿Entre medias? Y tenemos cosas muy especiales preparadas para... Es verdad, para esta semana, así que están muy acentos. Lo cebamos. Bueno, venga, vale. Lo cebo un poco. Sí, sí, dale, dale. Jon Snow va a estar aquí, con nosotros, en Fórmula Poniente. Aquí, donde veis a Héctor, ahí lo vais a tener. Aquí. Adiós. Hasta luego.